... Esta es la situación que se vive en la zona cero. Hay decenas de garajes anegados. Esto es una segunda planta llena de agua. Y los miembros de la Guardia Civil trabajando a destajo... ...me han dicho que puedo confirmar... ...que hay mucha gente dentro de ese agua que están viendo... ...y en los vehículos también. Esto es lo más parecido que he visto en mi vida en la zona de guerra. Son barriadas enteras con gente deambulando, pidiendo ayuda. Desasistidos, dicen ellos. Claman porque venga el ejército. Hay asaltos, hay bandas. Luego en el programa vais a ver tiendas enteras reventadas. Personas que han entrado dentro de los vehículos, de los coches... ...de la gente que hacía un momento habían sido arrastrados por la riada. Esto es Paiporta. Esta es la zona cero de un desastre sin precedentes... ...donde la gente solo nos pide, amigos, ayuda. Por eso hacemos este horizonte, para contar todo lo que está pasando... ...desde aquí, desde el epicentro de la tragedia. Buenas noches. ...intentando encontrar a personas desaparecidas. Es todo muy triste lo que está pasando... ...pero, como siempre, en este programa en Horizonte... ...vamos a ser muy claros. Estén con nosotros. Acompáñennos a las 11, Horizonte.